Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Vicente de ibericadetectores.com En esta ocasión lo que quiero hacer es un vídeo sobre el Garrett AC-400i Este es un detector que para mí podría servirnos muy bien Tanto para los que empiezan ahora en este mundillo O para los que ya llevan tiempo y no quieren hacer un desembolso económico muy elevado Es un detector que lo podíamos encuadrar en gama media de detectores Y nada, lo que voy a hacer ahora es enseñaros lo que trae de serie Lo montaré, os explicaré un poquito cómo funciona Y luego lo sacaré al campo a ver qué tal se comporta Bueno, pues ahora nos vemos Bueno, pues lo primero que voy a hacer es enseñaros lo que trae de serie Es un detector que nos trae su funda protectora Unos auriculares Garrett Y aquí nos trae una funda protectora para la lluvia Y luego ya lo que es el equipo en sí Vemos el equipo ya, la parte electrónica Las barras Las barras Y ya el plato Que como os digo Es algo mayor Que el que trae el 300 Este ya es un plato un poquito mayor Que nos dará algo más de profundidad Y bueno Pues voy a montarlo Y ya os empiezo a mostrar cómo funciona Bueno, pues ahora os voy a explicar el funcionamiento de este detector Es un funcionamiento muy sencillo Lo primero que vamos a hacer es encenderlo Bueno Lo primero que vamos a ver en el lado izquierdo Son los modos de búsqueda que tiene Aquí vemos que tiene 5 modos de búsqueda Con el botón de modo Vamos cambiando De programas Por ejemplo Vemos que está en todo Ahora mismo está en todo metal Como vemos aquí Nos marca todos los segmentos Nos quiere decir Que nos lo va a detectar todo Cambiamos de programa Moneda, joyería Nos ha quitado los férricos Y nos Todo lo demás nos lo detectaría El custom El custom es un programa Que se puede configurar En este caso Ahora mismo está Nos ha quitado Los férricos Y el 60 Reliquias Parte de férricos Nos los ha quitado El resto no Y moneda Pues nos ha quitado Los férricos Y el 60 Aquí en el lado derecho Tenemos la sensibilidad Cuanto más Subimos para el más Más sensibilidad Va cogiendo Y aquí bajamos Menos Luego tenemos la discriminación Por ejemplo Queremos discriminar Más Vamos a Al segmento Que queremos añadir Por ejemplo Queremos añadir El 60 Pues le damos Al botón De confirmar Ese botón Es el de confirmar Por ejemplo Ahí Más Ahí Más Todo lo que está marcado En negro Es lo que nos va a detectar El detector Luego también Tenemos aquí El botón Pinpointer El botón Pinpointer A la vez que nos da La localización exacta Nos marcará aquí La 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 profundidad Que Más o menos Estima A la que está El objeto También tenemos El El nivel De batería Para informarnos De la batería Que nos queda Y nada más Este detector Trabaja en una En una frecuencia De 10 kilohercios Que es una frecuencia Bastante Aceptable Por ejemplo Para el tema De monedas Y ese tipo De cosas Es una buena Es una buena frecuencia No es muy alta Ni tampoco Es demasiado baja Es una frecuencia Que está bastante bien El plato Que trae Es un plato De 28 Por 22 centímetros Es un plato Ya algo mayor Que el que trae El 300i El 300i Nos trae Un plato De 25 centímetros Por 28 Por 18 Bueno Tiene una identificación Numérica Del 0 al 99 Consume 4 pilas Doble A Y nada más Lo que vamos a hacer ahora También Ah bueno Tiene su conexión Para auriculares Y nada Eso es lo que nos trae Lo que vamos a hacer ahora Es irnos luego Al campo con él Y lo vamos a probar Un poquito allí A ver que tal va Bueno pues ya Nos vemos en el campo Venga Hasta luego Bueno ya estamos aquí En el campo Ahora lo que voy a hacer Es Enterrar una moneda De cobre A ver a que profundidad Nos la da Para que nos hagamos Un cálculo De más o menos Las profundidades A las que nos puede llegar A dar una moneda Bueno pues Ya he hecho un agujero Y he enterrado Ahí una moneda de cobre De Alfonso XII Y bueno Está sobre 27 28 centímetros Voy a taparla Y a pasar el detector A ver si No la pilla Vamos a ver Bueno como puedes ver Se puede ver No la detecta No la detecta Con lo que Podemos estimar Que Nos puede dar Una moneda De ese tamaño Y a esa profundidad Pues eso En torno a los 28 27 Sobre esa profundidad Bueno Ahora vamos a pasar A hacer alguna otra prueba Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es poner Un clavo Un clavo Como podéis ver Bastante grande Lo vamos a poner A ver que tal Lo discrimina Lo he hecho al suelo Y El detector Ahora mismo Está en modo Monedas Y bueno Tiene discriminado El El férrico Vamos a ver Como podéis ver Lo da como malo Ahora le voy a poner Una moneda al lado De 25 pesetas A ver que tal Nos lo da Nos lo da Bien El clavo No lo discrimina Y al ponerle La moneda Si pegamos El clavo A la moneda Nos lo da Como bueno Y el clavo Solo Nos lo da Como malo Como podéis ver Nos lo da Como malo Bueno Pues ahora Lo que vamos a hacer Es darnos una vuelta Por ahí Con él A ver si sale Alguna cosilla Venga Venga A ver Que puede haber aquí Sacaré el pointer Que es lo mejor Un poquito más Hay que cavar un poquito más Ya Esto Una villa Una villa Como podéis ver Es una villa Vale Bueno pues Lo primero Que ha salido Así que una villa Bueno pues aquí tenemos Otra señal Nos da Nos da 92 Vamos a ver Lo que es Vamos a ver Vamos a ver Bueno Pues aquí veis Un hierro Un hierro Un poco raro No sabría deciros Que es Bueno Vamos a seguir Siempre tapad Los agujeros Procí Vamos a ver. Vamos a sacar el pointer. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver. 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 Espero que os haya sido útil y ya nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego. Vamos a ver.